SIN MINUTES CON JORGE PRIÑOLES Gracias Cañete, gracias por esta oportunidad, gracias por esa muestra de afecto que hemos recibido en todos los distritos. Yo comprendo que ustedes han salido de muy temprano y a muchos en el camino seguido quedando. Lo importante es que esta caravana ha sido la más grande en toda la historia de Cañete. Y eso se debe al esfuerzo de todos ustedes. Lo importante es que la de más de 350 unidades han sido voluntarias. No hemos contratado a ningún medio, a ninguna unidad. Todo se ha inscrito y ha dicho que queremos estar presentes el día de hoy. Para el cierre de campaña en Cañete. Hemos estado en Llaurios muy temprano. El pueblo de Llaurios nos respalda. Hemos estado en una guanana. Antes en Pagarán. Y en Pagarán el pueblo salió a la calle a decirnos, usted hizo el hospital, el centro de salud y hasta ahora está abandonado. ¿Cómo es posible que pase una gestión que no puede equipar un centro de salud? Eso es mezquindad. Eso nosotros no vamos a permitir ni nunca más la mezquindad. Todas las obras. Todas las obras que esta gestión nos dejen, la vamos a continuar. Porque ese es el compromiso que uno asume como autoridad. Tiene que ser responsable. El hospital de Cañete. Tenemos que terminarlo. Porque ese es el compromiso que nosotros asumimos. Nosotros hicimos los estudios. Ahora han avanzado y no podemos dejarlo ahí. Y no solamente esa obra, la vía, la avenida Bustamante, Benavides, perdón, también tenemos que concluirla. Pero ahí tenemos... Pero tenemos que trabajar de la mano con un plazo provincial. Porque definitivamente la coordinación, la concertación es lo más importante. Nuestro movimiento se llama concertación y el día de hoy estamos demostrando la importancia de la concertación. Prácticamente todos los partidos nacionales, movimientos regionales y movimientos locales nos están apoyando. Más del 90%. Y lo hacen sin pedir nada a cambio, por la gobernabilidad. Sin repartija. ¡Bravo! Hoy día nos ha acompañado el general Don Aire. Con la mejor intención, solamente porque él es ayacuchano. Y aquí en Cañete hay una ciudad llamada Mayacucho. Y él quería estar presente ahí y me dijo que efectivamente lo ha hecho. Con la mejor voluntad y predisposición, sin pedir nada a cambio. Solamente porque él quiere a su pueblo y porque quiere lo mejor para el país. Pero también está aquí Rosita Vázquez, una lideresa. Masolita Caló, en Cañete, Caló, en Cañete, Caló, en Cañete, pero también tenemos aquí a la casita. Por eso está con nosotros apoyándonos en la campaña. Cristian Pérez, el alcalde de Chica, también está presente. Lo importante, yo sé que muchos no han podido venir el día de hoy. Pariona, Carlos Pariona que también nos apoya. Gracias a todos. Y muchos no han podido venir por diversas razones. Pero realmente les agradezco a todos por esa fuerza de afecto, por esa concentración. Ahí me regresa como Rupina, no sé si estará presente. Rupina, ¿cómo estás? Rupina, ¿cómo estás? Rupina, ¿cómo estás allá? Marques. Rupina, ¿cómo estás? Rupina. Márquez. Rupina, ¿cómo estás? El jefe de campaña de Alex. Gracias por el apoyo. Y disculpen ustedes que hay muchas personas, que no menciono su nombre. Esta es una verdadera fiesta democrática, porque estamos todos los partidos políticos, todas las ángeles, unidos por un solo compromiso, el desarrollo integral de las provincias, el desarrollo de Cañete. Todos queremos el desarrollo de Cañete y por eso estamos unidos, por un solo ideal, no más corrupción. Tenemos que continuar la ruta, tenemos que llegar hasta Huacho. No es fácil, hoy día hemos salido a las 5 de la mañana a Yauyos Hemos llegado a la madrugada a Cañete Pero lo hacemos por la mejor voluntad Porque sabemos que estamos trabajando Y estamos recibiendo el apoyo de ustedes Gracias Cañete, la verdad es que estoy conmovido Y sobre todo muy contento de esta gran manifestación de ustedes De esta caravana que ha sido extraordinaria Gracias amigos por el esfuerzo Gracias a todos ustedes ¡Viva Cañete! ¡Viva! ¡Viva la familia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Había estado Costa y Sierra Y se ha dado cuenta de que en la región Y más provincias falta mucho por hacer En seguridad, deporte, carreteras y educación Mejor calidad de vida para todos en la región Él tiene mucha experiencia y hemos llegado a la conclusión Que para la presidencia Nelson Chuy es el mejor Para el bien de la región hay que elegir a Chuy Porque el bien de la región lo decides tú ¡Estudiante! ¡Chuy! Todos vamos a votar, comerciante ¡Chuy! Ahora tenemos que ganar Para el bien de la región hay que elegir a Chuy Lo importante es que en las urnas lo decidas tú La familia vamos a amar Con el son Chuy presidente La región ganará La región ganará